Ella es Karen Cirley Albornoza Mora, quien resultó herida en el siniestro marítimo ocurrido el pasado domingo 3 de enero, donde se vieron involucradas una embarcación de turismo y una de guardacostas. La familia de Karen no saben cómo se asumirá el proceso de recuperación de la joven, pues al parecer la embarcación en la que se transportaba no cuenta con los seguros exigidos. Hasta ahora lo que no han dicho en el hospital es que están ellos cubriendo por recursos propios, entonces que yo, que fuéramos a Cali y que con mi EPS siguiéramos cubriendo, pero ya mi EPS no cubre ese tipo de accidentes porque es un accidente marítimo. La mujer estaba al momento de la situación en calidad de turista. Su ciudad de residencia es en Cali, lo que hace dispendioso su asistencia en el distrito. Actualmente no sabemos dónde continúa el proceso, continúa el proceso de recuperación de la niña. Nosotros no habitamos aquí en Buenaventura, habitamos en Cali. Necesitamos en Cali quien la va a seguir atendiendo y hasta ahora no tenemos razón. Pero es decir que nadie nos aclarece nada. Ya estuvimos en Dimar, Dimar dijo como una empresa del Estado que era con los guardacostas y los guardacostas nos mandaban a Capitanía. Capitanía dice tampoco que ellos tuvieron la culpa, que prácticamente la lancha de la tripulación tuvo la culpa. Entonces necesitamos que nos aclarezcan esto urgentemente porque ya nos dieron salida, nos están pidiendo la cama, desde ayer que desocupemos, que esto entonces necesito que nos aclarezcan esto. Karen, dentro de los 22 heridos, fue la que registró la lesión más grave en su brazo izquierdo, que requirió de una cirugía. Ahora, a la espera de que le den de alta, no sabe cómo correrá con los gastos, sumando los que se vienen para su recepción con terapias.